Primero cuando tienes las manos Mecánico, ahí, mecánico, ahí, siempre igual Ahí está bien, tienes que pensar eso y siempre hacerlo así Ese momento de neutral, de colgar, es muy importante Ponen las líneas en el centro Fíjate, el IKO lo hace completamente al revés Pon las líneas para allá y va para acá Que se encuentra el viento y todo al revés Aquí están nosotros, aquí abajo Ahí también otras, atención, hay que asegurar que no es nudo Y se ancha, esta, ya, así, así Y da igual la de aquel lado con la de ese lado En la central, sí, no da igual, da igual No, no, no importa Frusco, frusco, fuerte, más fuerte No tiras la barra tanto, no tiras tanto Gira, pero no tiras, tú tiras, no tires Gira, no, 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 está tirando, no tires No, no, mira Las barras se meten aquí Mente la barra aquí Vale, vale, vale Entonces, cada vez que vas a girar Pon presión en la barra, gira y suelta Entonces, vas así Tiras, giras, sueltas Tiras, giras, sueltas Vista de concentración es increíble La cara tiene una de concentración Le baja el cuerpo, le baja el cuerpo No, no, le baja el cuerpo Le baja el cuerpo, le laja, relajala Es que tira la derecha aguanta 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 izquierda fuerte derecha fuerte más aguanta más derecha el cerebro tiene algo más con la derecha derecha aguanta 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 relaja izquierda fuerte derecha derecha una cuerdecilla se alta la tabla al cuerpo puede si todo hay más abajo más potencia más al suelo gira al suelo abajo ahí ya está satisfe y la cosa no hay algo que da igual a mí da igual arriba 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 más para la izquierda más para la izquierda más para la izquierda como potencia ahora más para la izquierda más para la izquierda más para la izquierda más para la izquierda abajo para el suelo no prende tanto la cometa ahí ahí ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.